Villa Mercedes es la ciudad cabecera del Departamento General Pedernera y la segunda ciudad más importante de la provincia de San Luis, en Argentina. Situada en la entrada oriental a la región de Cuyo, dista 732 kilómetros al oeste de la ciudad autónoma de Buenos Aires y a unos 90 kilómetros al sureste de la ciudad de San Luis, la capital provincial. Tiene 87,65 kilómetros cuadrados y una población de 111,391 habitantes. Es uno de los principales centros industriales de Argentina. Sus propios habitantes usualmente omiten el Villa y la llaman Mercedes. La ciudad, antiguamente fuerte constitucional, fue fundada a mediados del siglo XIX por habitantes del Morro como un plan estratégico por la ubicación para extender el territorio del país hacia el sur, más precisamente hasta las orillas del río Quinto. Hacia 1706, en torno a un fuerte orillas del río Quinto, se formaría también una posta llamada risueñamente Las Pulgas. Al mismo tiempo, el cacique de Gerellán, junto a sus tres hijos, el cacique Andrés Liquid, los aborígenes y Luquendian y a tocar a cortada, que habían sido detenidos por el teniente de gobernador general cordobés José de Cabrera y Velasco como principales sospechosos del asesinato del Hidalgo Alonso de Herrera Garay y sus peones cuando iban a buscar ganado sin marrón a la sierra de Tandí, declaró en el juicio sumario ser inocente, y señaló a los otros dos caciques Yaat y Keleliano, que estaban ausentes, como los verdaderos culpables, ya que cuando ocurrió la tajería él había estado en el nuevo fuerte y puesta las pulgas en el año 1707. Mediante auto del 20 de febrero de 1752, se inició el acto de surgimiento del pueblo que originaría la actual ciudad. El poblado ubicado al amparo del fuerte sufriría diversos malones aborígenes, provocando su abandono y repoblación en varias ocasiones. En el año 1824 dicha posta dio albergue al cardenal Giovanni María Masta y Ferretti luego nombrado Papa Pío IX, y en 1833 a Charles Darwin en sus viajes por el cono sur. Tal posta dio origen en 1856 al fortín constitucional, durante el gobierno de Justo Darat, cuyo objetivo fue ser uno de los núcleos de la línea de fortines en toda la pampa húmeda para frenar el avance de los indígenas ranqueles. La futura ciudad recibiría también el nombre de Río Quinto por fundarse a orillas del río de ese nombre. En 1861 el nombre se cambió a la actual de Villa Mercedes. La ciudad prosperó desde los años 90 del siglo XIX con la llegada del ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, que comunicaba Buenos Aires con Valparaíso. Desde finales del siglo XIX recibió una importante inmigración transatlántica, destacándose los inmigrantes de origen español, italiano, libanés y sirio. A partir de la actividad agrícola ganadera se establecieron importantes frigoríficos, zambos y curtiembres, así Villa Mercedes es una importante ciudad industrial. A fines del siglo XX mediante la Ley de Promoción Industrial en los años 1980 y a 2005, se establecieron fábricas que proveen sus productos a toda la región de Cuyo y a la exportación.